En los próximos minutos, usted podrá participar en el gobierno municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Como dijimos al inicio, la noticia trasciende en lo que significa la compra de un kit electoral para poder revocar al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y sus regidores. Entiendo que es la totalidad, o quizás me esté impreciso en información, pero vamos a conversar con el protagonista, precisamente en la noticia, que es el señor Ciro Silva, que es un conocido para este programa, porque décadas atrás, en esta misma tribuna, en Propuesta Vecinal, dialogamos con él, cuando, por ejemplo, quería ejercer este derecho y hacía denuncias contra el alcalde de su distrito. Me refiero al surco, y don Ciro Silva nos atiene gentilmente vía Zoom a esto de la noche. Doctor Silva, ¿cómo le va? Bienvenido a Propuesta Vecinal. Muy buenas noches, Iván. Un gusto saludarte acá desde el Centro Histórico de Lima, rumbo también en esta tarea titánica que se ha iniciado el día de hoy, que es el proceso de revocatoria al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Correcto. Muy bien, doctor Silva, nos reencontramos después de algún tiempo. A ver, cuéntenle usted a Ciudadanía por qué ha comprado el kit electoral y a qué se debe, en resumen, y luego vamos a ir en detalle a continuación. Cuéntenos. Claro, Iván, mira, un gusto volver a encontrarme a través de tu medio televisivo, destacado periodista que por lo menos 30 años creo que no conversamos, no tanto tiempo que ha pasado. Así es. Después de recoger las necesidades, intereses y aspiraciones de los diferentes distritos, pueblos, urbanizaciones de nuestra querida Lima, hemos podido constatar prácticamente el sentimiento nacional de indignación y la burla que se ha recibido de parte del alcalde Rafael López Aliaga, el cual en su campaña electoral hizo una serie de promesas que no ha cumplido la mayoría de ellas, casi el 90%, y tampoco ha hecho una ejecución correcta del plan de gobierno municipal que está plasmada en la página web. Entonces, dentro de eso, nosotros hemos tomado la decisión de formar un comité pro-revocatoria del alcalde y regidores de Lima, decisión que ya la habíamos anunciado, digamos, en agosto del año pasado, pensando que el kit electoral nos lo iban a vender en enero de este año, ¿no? Pero nos dimos con las apresas que por razones del COVID todo esto se postergó hasta el día de hoy, 3 de junio, hecho que hemos hecho efectivo el día de hoy, hemos comprado el kit electoral, hemos llenado el formulario correspondiente, fundamentando y argumentando las razones por las cuales este señor debe estar vacado. Primero, no cumplir con el plan de gobierno municipal, y segundo, por haber mentido a la población en lo que hemos considerado una gran estafa para Lima, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, el señor prometió hambre cero, Lima potencia mundial, después hacer esos teleféricos desde el centro de Lima hasta Comas, con la extensión de Carabahío, una modernización del transporte, flotas de buses, ¿no? Que se iban a incrementar, a modernizar, el plan Bukele, que usted ve que hay una inseguridad total en el Lima, hay asaltos, robos, sicariatos, parece que no coordina con la autoridad que es el Ministerio Interior, la Policía Nacional, en fin, ¿no? Y lo peor, y lo que es más grave, que está anunciando un endeudamiento por 5 mil millones de soles. El presidente, el jefe del Consejo, expresidente del Consejo Fiscal, el economista Carlos Oliva, anunció el peligro de que Lima va a estar endeudada por 18 años más. Recordemos que en la época de Castañeda de Loso, cuando él era regidor, nos endeudó con 800 millones, cosa que recién vamos a cancelar en enero del próximo año, del 2025. Imagínese, pues, si vamos a entrar a una deuda de 5 mil millones, y más aún con los antecedentes que él tiene, que no paga sus impuestos, debe 27 millones. Tiene, según el informe de la República, 15 empresas, por lo menos a través de holdings, en diversos rubros, y los cuales son un evasor número uno. Yo creo que se está constituyendo acá un posible delito de estafa, y debería ser denunciado por la SUNAT. No, la SUNAT, no sé por qué no le cobra, por un lado, por otro lado, parece que tiene lavado de activos, de balance patrimonial, en fin, una serie de delitos, y lo peor también que el día de hoy, y este fin de semana hemos visto cómo Lima está totalmente sucia, cochina, parece un chiquero, y nos anuncia traer caballos, y no sé dónde los va a transportar, en medio de la basura va a poner los caballos virreinales, ¿no? Bueno. El pueblo del día de hoy lo ha utilizado el virrey de Lima. Así es. Sobre esto último, debo previsar una información actualizada, por favor. La Fiscalía ha iniciado procedimiento preventivo por fallas, perdón, aquí está la información en detalle. La Fiscalía, en materia ambiental, ha abierto procedimiento preventivo por acumulación de residuos sólidos en calle cercano de Lima. Es una nota de prensa y Ministerio Público de la Fiscalía de Nación al respecto, y esto ha sido en sus últimas horas. Ha esgrimido usted los puntos de vista y las razones por las cuales debe ser revocado el alcalde López Aliaga. Ahora, solo un instante, quisiera ponerme en el otro lado del alcalde, luego vamos a ir en detalle con sus puntos de vista porque son legítimos y estoy seguro que reflejan la inquietud de los vecinos. A ver, usted sabe, seguramente, porque usted conoce de gestión pública, para que Lima sea potencia mundial no es cuestión de un clic, demora, ¿no es cierto? No puede ser un año quizás, tal vez. Entonces, el hambre cero, yo creo que algo ha hecho el alcalde de Lima, pero claro, cubrir toda la ciudad capital también demora, y claro, muchos procedimientos han sido muy lentos. Por ejemplo, en el tema de las motocicletas, anunció 10.000, recién van 400, se está demorando más que demasiado, y bueno, este tema de la suciedad en el cercano de Lima es otro. A ver, ¿usted es consciente de que los problemas de la ciudad capital no se pueden solucionar en un año con cinco meses que ha tenido su gestión? ¿Qué me dice puntualmente sobre eso? Bueno, yo me remetería a la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas con documentos, balances y proyección. El señor hasta el día de hoy, en este año, solamente ha avanzado un 25% del presupuesto para Lima. Debería estar ya en una meta del 40%. Con respecto a las inversiones, solamente está en 16%. Estamos ya a mitad de año. Entonces, no está cumpliendo con las metas que ellos mismos se han trazado. Hay un cumplimiento. Y si le preguntamos por qué hemos bajado, por ejemplo, la semana pasada a la margen izquierda de Río Lima, ha retirado casetas de seguridad para poner, entre comillas, esas famosas cámaras. Pero, sin embargo, no tiene estaciones centrales como la tiene Surgo, que usted desde un monitor y con ingenieros y con gente especializada controla a través de cámaras, de televisión, la delincuencia, ¿no? También han habido una serie de incumplimientos. Soy consciente, ¿correcto? Que esto debería ser, pero en el plan que se ha trazado, y si usted lo lee con detenimiento en la página web de la Municipalidad de Lima, podrá encontrar que el 80 más 90% de estas obras no se han cumplido. Correcto. Ahora, vamos al detalle, permítame, vamos al detalle de lo que usted ha sido protagonista en la noticia del día, en comprar el kit electoral. Que sepa la ciudadanía cuánto pagó Ciro Silva o cuánto le costó el kit electoral, cuál es el trabajo que le toquen adelante, recolección de firmas, si nos puede contar, por favor. Por supuesto, el día de hoy, bueno, hemos pagado al Banco de la Nación la tasa de 85.70 por el proceso de inicio y la presentación de la solicitud para la revocatoria, aquí la revocatoria. Hay un plazo de nueve días que establece la OMP, en el cual nos debe responder, por ahí puede haber alguna observación, no lo creo, en el documento que se ha entregado. Este documento se han puesto los fundamentos, las razones, que no pueden ser razones de vacancia ni tampoco las razones de separación o suspensión en el cargo, ¿no? Porque el que habla también ya hace unos días presentó un documento al Consejo Municipal de Lima solicitándole que se le practique un examen psiquiátrico, ¿no?, en un hospital nacional. Y nos dimos con la sorpresa que el señor solamente tiene SIS, no está en salud, por si acaso. Por un lado, entonces, este proceso que se inicia hoy es nueve días, de ahí iniciaremos, Dios quiera, a distribuir en los comités de los 43 distritos, que dicho sea de paso, también el día de hoy han habido más o menos veinte compras de aquí electoral de otros alcaldes, se llame Miraflores, Pachacamac, San Bartolo, en fin. San Isidro también he visto. Permítame, ahora, que sepa la ciudadanía, usted mismo, díganos, ¿cuántas firmas se requieren para poder solicitar revocatoria al alcalde de Lima? ¿Cuál es la meta que tienen que conseguir ustedes? La ley establece un veinticinco por ciento del último resultado electoral, estamos hablando de más o menos un millón ochocientas mil firmas válidas, que tenemos que correr, porque el plazo es hasta el quince de octubre. Como le digo, lamentablemente nos han, digamos, entre comillas, robado medio año del tiempo, porque esto debió empezar el dos de enero. Entonces tenemos que recoger casi dos millones de firmas, y sobre todo lo que es más importante, yo apelo a la dignidad, a hacerse respetar el voto ciudadano, que la palabra no cumplida de este señor, y creo que el pueblo de Lima es consciente de diferentes clases sociales. Acá no hay discriminación de ningún partido político, es un movimiento cívico, ciudadano amplio, ni ningún tipo de discriminación de ningún tipo, ¿no? Ni partidario ideológico, creencia religiosa, en fin, ¿no? Todos están convocados, todos están autoconvocados. Hoy día hemos estado con gente de Miraflores, como también con gente del río Rima, haciendo la cola para poder cumplir con este primer requisito ciudadano. Correcto. Tenemos, pues, cuatro meses y medio para poder recoger esos dos millones de firmas, más o menos. El pedido de ustedes es también para los regidores, al total de los treinta y nueve o treinta y ocho, ¿escuchado? Cuéntenos ustedes, precisenos, por favor. Sí, efectivamente. El tema de los regidores es porque no han ejercido su función de fiscalización. Han sido genuflexos a todo este incumplimiento. Creo que ninguno de ellos se ha levantado, ha levantado la voz de protesta en defensa de la ciudadanía. Los trabajadores del municipio están en pago. Recientemente ha despedido ochocientas señoras trabajadores obreras y también, por ejemplo, nos acompaña el señor Merino, que es un dirigente de la asociación de despedidos de la municipalidad ADESMUN. Son profesionales que han sido sacados de la noche a la mañana y en un número de cuatrocientos personas van a ejercer su derecho ciudadano, democrático, voluntario, de empezar a recoger las firmas necesarias, ¿no? Doctor Silva, permítame, ¿es para los treinta y ocho o treinta y nueve regidores? Treinta y ocho regidores, ahí está. Ah, porque son treinta y nueve. Sí, la señora Lucy Toro nos mandó un documento que, bueno, lo voy a informar el día de mañana donde la labor que ha hecho, ¿no? Porque el resto está cero mal a cero puntos. Ok, la excepción es la regidora Lucy Toro. Así es. Ok, eso es bueno precisar, eso es bueno precisar. Entonces, el pedido de ustedes es con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, su teniente alcalde, Renzo Rillardo, y un total de treinta y siete regidores más, con excepción del Consejo Municipal en pleno de la regidora Lucy Toro, que quede eso claro para precisar. Muy bien. Así es. Ahora, ahora, usted sabe la tarea titánica que le esperan, seguramente muchos televidentes estarán diciendo esto ahora, ¿y cómo hago yo desde mi distrito para poder recolectar firmas para revocar al alcalde de Lima? ¿Cómo va a organizarse? Bueno, en primer lugar, ya tenemos veinte comités constituidos. El día de hoy, con la gente que, por ejemplo, con Miraflores, con Surquillo, con Pachacamac y otros distritos más, van a acreditar ante este Comité Central de Lima Metropolitana, sus representantes y coordinadores, porque ellos también van a recoger firmas. Entonces, si tenemos constituidos los cuarenta y tres distritos, creo que esto va a ser un éxito total. Hay que correr, tiene que hacer un efecto de pandemia, y hay una central, por favor, al nueve treinta y cuatro ciento veintiocho cuatro seis cuatro, donde pueden acreditarse, porque no solamente son, digamos, una organización distrital, vecinal, sino también hay organizaciones sociales, como los vasos de leche, los comedores, trabajadores despedidos, hay gremios también. Usted sabe, ya yo tengo treinta y un años en esta lucha social, siempre en defensa del pueblo peruano. Correcto. Repita, por favor, despacio, el número, teléfono, celular, que nos están viendo, seguramente quiero contactar con ustedes, de repente, para apoyarlo, porque repetimos, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es un derecho constitucional revocar al alcalde y regidores, autoridad local y autoridad regional, por si acaso está plasmado en la ley, no es una cosa novedosa. ¿Qué número telefónico de contacto, por favor? El nueve treinta y cuatro ciento veintiocho cuatro seis cuatro. También hay un grupo chat que está en WhatsApp, que es a hashtag sí a la revocatoria, hashtag sí a la revocatoria, nueve treinta y cuatro ciento veintiocho cuatro seis cuatro. Amigo Iván, le agradezco mucho, estoy volando hasta chorrillo. Sí, correcto. Una última inquietud, una última inquietud. A ver, yo lo conozco a usted de muchas luchas y batallas, treinta años atrás usted demandaba fiscalizar al alcalde de Surco, también en su momento usted fue dirigente de los clavistas y también inclusive solicitando firmas para para dejar sin efecto la constitución de mil novecientos docentos docentos. ¿Qué responde usted a sus detractores que dicen si lo silba busca protagonismo político y nada más? Tiene usted derecho a defenderse también. ¿Qué sería su respuesta? Por supuesto, mire, no solamente son esos casos, ¿no? Hay muchos más casos y le voy a hacer recordar. El que habla inició la campaña para expulsar, digamos, a Burga, Manuel Burga, dirigente de la Federación Peruana de Fútbol. Fue un éxito esa campaña y por eso creo que el Perú contribuimos en algo para estar en Rusia. En segundo lugar, se hizo una marcha histórica al triángulo terrestre en Tacna, ¿no? O sea, son campañas sociales, ¿no? Y muchas veces yo no he participado en procesos políticos, por si acaso. Correcto. Ahí me han invitado un par de veces. A usted le consta en surgo. Él es el promotor de la primera revocatoria, primera solicitud revocatoria para hablar con propiedad, la primera solicitud revocatoria contra el alcalde de Lima, Rafael López Aleaga, y treinta y ocho regidores, no treinta y nueve, la excepción es la regidora Lucitoro, lo explicó el señor Ciro Silva. Hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp nueve nueve cinco dos diecisiete cuatro diecisiete. Propuesta Vecinal.